¡Aren sí, muchachos! ¡Vamos a jugar al parque! ¡No, manito! ¡Yo quiero salir jugando aquí! ¿Cómo? ¡En el teléfono! ¡No, mascarín! ¿No todo es jugar en el teléfono o en la tablet? ¡Pero, manito! ¡Pero estás limpio! ¡Chécalo! ¡Chécalo! ¿Verdad que hay que salir al parque a jugar, dinosaurio? ¿Verdad que sí es divertido, robot? ¡Sí! ¡Ya ven! ¡Está bueno! ¡Ándale! ¡Vamos a jugar! ¡Es un niño normal! ¡Sale al parque a convenir con la naturaleza! ¡Sí! ¡Ándale! ¡Pero acá vamos a jugar! ¡Ahora sí, muchachos! ¡Ya llegamos a los juegos! ¡Ya ven que es divertido a venir al parque! ¡Ya lánzate en mascarín! ¡Tengo! ¡Ah! ¡Ándale! ¡Sigue jugando! ¡Ey! ¡Ya ven! ¡Nos estamos divirtiendo bien padre! ¡Estás bien padre, manito! ¡Ya ven! ¿Verdad que es mas divertido que jugar con el celular y la tablet? ¡A quién me divertís más? ¡Qué teléfono! ¡Ay permítame, muchachos! ¡Hagan silencio! ¡Sí, guano! ¡Ay, sí es cierto! ¡Se me olvidó! ¡No se preocupe! ¡Ya voy para allá! ¡Sí, le veo que ahora no tienes minutitos, Diego! ¡Ok, disculpas! ¡Voy en camino! ¡Más cariño! ¡Ya hay que irnos! ¡No hay que irnos! ¡Sí, ya lo tenemos que ir! ¡No, no! ¡Aquí nos queramos! ¡Mascarín, se me olvidó que tenía una junta! ¡El señor ya está en oficina! ¡Aquí nos queramos! ¡Nos podemos cuidar solos! ¡Ay, mas cariño! ¡No sé! ¡Anda, iremos! ¡El robot! ¡Mira! ¡No le vamos a hablar de ningún extraño! ¿Para que estamos corriendo la calle, manito? Bueno, ¿seguro que se van a portar bien, dinosaurio? ¡Sí, sí, sí! ¿Seguro que uno le van a hablar extraños? ¡Sí, sí, sí! ¡Seguro que puedo confiar con ustedes! ¡Sí, lo juro! ¡Pórtense bien, eh! ¡Voy y regreso de volar! ¡No se salgan de aquí! ¡Dárate lo que quieras! ¡Aquí te esperamos! ¡Sí, guano, muchachos! ¡No, mi compadre! ¡Andamos bien cortos de feria, compadre! ¡En serio! ¡Qué cortos! ¡No, hombre! ¿Qué podemos hacer? Es que, mira, nada más traigo un venito ¿Un venito de 500 o qué? No, 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 un venito, nada más de 20 ¡Eh! ¿Eh? Ya no se alcanza para nada, ni para el camión, ni para el metro para regresarme prío después de la grabación ¿Y cómo le vamos a hacer, malandrón? ¿Eh? Pues no sé, compadre Este, mira, mira, compadre ¡Ahí está el tomate! ¿Cuál tomate? Es el mascarín El mascarín, sí, cierto Ahí está el mascarín Y ahí está con la otra lagartija grandota ¿Cómo se llama esta? Ah, mira ¿Cómo se llama la lagartija esta? ¡El dinosaurio! ¡Ahí está el dinosaurio, compadre! ¡Eh, mira, mira! ¡El robot! Mira, el dinosaurio, ¿qué te parece? Si, si, si nos lo robamos y lo vendemos a un zoológico ¿Eh? Puede ser, sí, cierto Lo van a dar buena feria Claro, y si me ocurrió otra cosa, compadre ¿Cuál otra cosa? Vender el robot por partes ¡Para! Eso lo sacé, aquí lo traía, aquí lo traía, aquí lo traía ya ¡No, Simón, Simón! ¿Pues vamos o qué? Vamos o qué, vamos a comenzar ¡Vamos, vamos! Bueno, espérenme tantito, he perdido ¡Eh, espérate, espérate, espérate! ¿No? ¿Cómo, cómo le vamos a hacer o qué? Para, pues, para, para llevármelo para allá abajo ¿Cómo le hacemos o qué? ¿Les decimos o qué? Eh, ahorita va a ver qué se nos ocurre ¡Vamos, vamos, vente! ¡Qué onda, mascarín! ¡Qué amigos! ¿Cómo andan, mascarín? Te venimos a invitar a los juegos bien chidos, compadre ¿Quiénes son ustedes? Ya no me conoces No, ¿quiénes son ustedes? Yo soy malandrín Ay, no me digas, tú eres malandrón ¡Ay, no, no, ustedes son los malandros! Ya ve, ya nos conoces Ya ve, ya nos conoce, ya ¿Para qué? Eh, te vinimos a invitar a los juegos más chidotes, allá abajo Allá abajo Para morro más grande Te vas a divertir más, mascarín No, está bien lejos, hermanito, no me dejó nada más aquí Se va a regañar, ya traes GPS como quiera integrado Allá está luego, luego Un ratillo, nomás, máscarín, ¡vamos! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¡Vamos aquí, Robo! Un ratito, ¿qué? Roboty, ¿tú qué dices? Un ratito, nada más 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 Ya, ya caminamos un chorro ¿Dónde que te pasa? Si todavía hay que bajar para abajo Ni modo que bajemos para arriba ¿Te estás burlando o qué? No, no, no me estás burlando Vamos para abajo, están más chidos los juegos Porque están más acá Vamos acá zorro, vente Véngase, compa, vente Vente abajo, vente De una vez Cuidado, cuidado con eso Los dinosaurios robados se van a rayar y no, cosas más caras Vuelen menos No, no, que nada, que le sigan caminando Ya, ya caminando Ya, ya estamos bien lejos, está bien oscuro Está bien tenebroso ¿Pero querías ir a los juegos chidos, no? Pues sí, pero no están lejos No estamos lejos, estamos bien Luego, luego, mira, el jefe se marca luego, luego Vámonos para allá, vámonos para allá Vente morro ¿Para allá? Sí, para allá, córrele, córrele Yo soy el robot Yo soy el robot Yo soy el robot No, 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 no Un brinquito nomás Un brinquito Ándale 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 No tiemblen, no tiemblen Ándale Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Sí, se Ándale Agarra el maqueril 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 Simón Chismón Chismón Dejame pasar yo Por eso, por eso... Es para que no te vayas Es para que no te vayas Tranquilo, tranquilo Porque puede brincar Porque puede brincar Porque puede brincar No estás a perder Ayúdanos a pasar, ándale Ayúdanos a pasar Simón, 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 Simón Va No pasas más agua No más aguas Simón, Simón ¡Pues, pues, vángale! ¡Pobres! ¡Maradí, maradí! ¡Aquimero! ¿Qué? ¡Aquimero! ¡Aquimero! ¿Aquimero? 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 ¡Aquimero! ¡Apártame! ¡Argadas! ¡Argo, orden! ¡Clegas tú! ¡Vámonos! ¡Argadas! ¡Argadas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Argadas! ¡Esto es difícil! ¡Órale! 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 ¡Qué chido! ¡Eh, malandro! ¡Mete para acá! ¡Ya tengo que robar como que noqueado! ¡Vamos para allá, compa! ¡Vamos a empezar a desarmarlo! Espérate, no está fuerte. ¡Espérate! ¡Ahora sí! ¡Órale! ¡Malandrín! ¡Vete, compa! ¡Ya lo tengo! ¡Ya es mío! ¡Ya es mío! ¡Auxilio! ¡Manito auxilio! ¡Espérate, morro! ¡El árbol no se va a caer! ¡Espérase! ¡Ay, lo va a escuchar aquí! ¡Manito auxilio! ¡Manito! ¡Déjame en paz! ¡Eh, malandro! ¡Ahí viene el ruco! ¡Escóndete atrás del mochadín! ¡Ahí viene el ruco! ¡Eh, machachos! ¡Ya les dije que lo dejaban en paz! ¡Eh, je, je, je! ¡Mira Madrid! ¡Vienes solo! ¡Y no puedo hacer nada! ¡Espérate! 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 ¡Ya lo que no vengo solo! ¡Ya ven! ¡Ya viste! ¡Malandrín! 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 ¡Voy! ¡Malandrín! ¡Malandrín! ¿Cómo estás, Mascarín? ¡Malandrín, manito! Es que me pegaron. ¿Pero cuántas veces te he dicho Mascarín? ¡Ya, manito! Ya sabía que me voy a juntar con extraños, ¿sabes? Bueno, esto es un consejo para todos los niños que nos están viendo. Recuerde de no confiar en gente que no conocen. Mucho menos alejarse de los lugares donde le dan permiso a su papá de jugar! Ya, manito, ya entendí Ya no puedo volver a hacer ¿Ya entendiste, robot? ¿Qué entendiste, dinosaurio? Bueno, recuerden, no confiar en gesta extraña Y mucho menos alejarse de los lugares peligrosos Ay, manito, ya que yo sigo jugando ¿Al cual sigue jugando? Ya vámonos, Adiles ¿Qué pasa? ¿La policía comer a los muchachos? ¿Quieres ser el primero de enterarte cuando haya video nuevo? ¿Cómo lo hacemos? Bien fácil, presiona la campanita que está la de los suscriptores Hasta que quede con unas onguitas, como si estuviera sonando Ah, las dos rayitas a un lado Sí, al estar permitiendo a YouTube que les avise cuando haya video nuevo Si andas buscando el mejor salón de fiestas, tu mejor opción es el salón ¡Animonitos! Porque contamos con una baticueva, castillo de princesas, área de bebés, área de videojuegos con controles y kinect Área de comerod, laberitos inflables y muchas sorpresas más Sí, además contamos con la mejor merienda, manito Comunícate a los teléfonos ¡Chile! 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 ¡Chile!